Con la reactivación de la venta del porcentaje accionario del gobierno en Isagen revive la discusión al futuro del 13% de participación de EPM en la generadora. 15 concejales de Medellín se anticiparon y ya le enviaron una carta al alcalde para que se absenga de presentar un proyecto de acuerdo que autorice enajenarlas. Ellos lo presentan al Consejo de Medellín, nosotros como Consejo tenemos la obligación de darle trámite y ahí entraremos a votar que sí o que no. Por eso nos estamos adelantando, no queremos siquiera que ese proyecto de acuerdo, por lo menos 15 concejales nos estamos manifestando en ese sentido. No queremos que el alcalde de Medellín radique ese proyecto de acuerdo. Quienes firmaron la carta defienden la rentabilidad de Isagen que en 2014 logró ganancias por 436 mil millones de pesos. Dicen los concejales que vender pondría en riesgo los ecosistemas cercanos a las hidroeléctricas de Isagen. Estamos evaluando el nuevo reglamento, las modificaciones que le introdujo el gobierno nacional al reglamento para la venta de Isagen y estamos analizando desde el punto de vista estratégico cuál es la mejor opción para el grupo EPM. El porcentaje accionario de EPM en Isagen está valorado en más de 600 millones de dólares. EPM en Isagen está valorado en más de 600 millones de dólares.